¡Vamos a los pasillos de contador! ¡Más fuerte! ¡Esta es la voz! ¡Esta es la voz! ¡Pilas en 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 la voz! Y llegan mañana con una bolsa cargada y molelas para contar ¡Eta es una sola ¡Vale un hermanito que espera! ¡Al primer! ¡Eh! 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 ¿Lo ves a todos? ¡Eh! 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 Todos los abrazados y salen asapados, pero jamás han devolvido. ¡Vamos! Pues si no lo ha llegado, su madre pregunta por él. Sus hermanitos que yo, cuando iba a la mara, ¡oh, qué! Otro niño volvió a la casa, la impulsada que era pa' yo, pero. Otro niño perdió su vida, con la injusticia, ya acabó con él. Otro niño volvió a la casa, la gente no sabe que era pa' con él. Otro niño volvió a la casa, la gente no sabe que era pa' yo, pero. Otro niño volvió a la casa, la gente no sabe que era pa' yo, pero. Gracias por ver el video.